Los libros de historia no suelen recordar a las personas que limpiaron casas, cocinaron comidas o cuidaron a los niños. No se reconoce la importancia histórica de, por ejemplo, la nodriza de Freud, la sirvienta de Marx, las criadas de Virginia Woolf o la cuidadora de Simone de Beauvoir. Sin embargo, estas personas tenían un nombre y una vida propia. Tenían sueños y pasiones, necesidades vitales y creatividad. Una de estas mujeres invisibles fue Vivian Mayer, una fotógrafa que trabajó durante 40 años de niñera y cuyo archivo fotográfico fue descubierto en el año 2010, apenas un año después de su muerte en una residencia de ancianos de Chicago. Vivian Mayer lo que tiene especialmente interesante es su doble procedencia entre Estados Unidos y Francia. Entonces, hasta ahora se insistió muchísimo en su lado americano, gracias a quien descubrió las fotografías y tal. Pero realmente tiene también ese lado de los Alpes franceses, de su madre, de un pueblo pequeño, de un sitio, de un pueblo donde hubo muchísima emigración a Estados Unidos desde finales del siglo XIX, por culpa de la falta de recursos que tenía la gente y tenían que emigrar. Entonces, la abuela de Vivian Mayer ya emigró y fue también niñera. Luego volvió a su tierra. Y la madre emigró del mismo modo, pero siguiendo los pasos de la abuela, cosa que hizo también Vivian Mayer. Con lo cual, ahí hay una especie de tradición familiar para encontrar una solución a sus necesidades económicas. Y Vivian Mayer nació en Estados Unidos, pero luego volvió a Francia porque hubo todo un problema, estuvo la crisis de los años 20-30 en Estados Unidos. Entonces volvió, porque no había forma de vivir ahí, volvió a su pueblo, se quedó como 12 años, y volvió otra vez a Estados Unidos, donde se quedó. Pero los franceses han recuperado mucho su historia, entre otras cosas, porque los franceses dan siempre mucha importancia a todo lo institucional y tal, y entonces han creado una asociación también, a su vez, conectada con la asociación americana. Han descubierto que había otra fotógrafa, que es Jean Bertrand, que le ayudó, porque había mucha solidaridad entre la gente en la misma zona de los Alpes del sur de Francia. Y entonces se ayudaron unas a otras, porque eran madre e hija, con Jean Bertrand, que les acogió en su casa, y probablemente Jean Bertrand, que fue una grandísima fotógrafa, muy reconocida, muy guapa, muy reconocida en Estados Unidos, que tuvo un destino muy trágico, porque tuvo un problema, pues debía ser esquizofrénica o alguna cosa de estas. Entonces tuvo muchos problemas psicológicos, pero fue una de las grandes de Estados Unidos. Y ellos, en Estados Unidos, sí recuerdan a Jean Bertrand mucho más que a Vivian Mayer, que ahora empieza a ser conocida. De momento, la historia o el caso, el fenómeno Vivian Mayer, compone tres partes. Primero, su obra, desde luego, la que más densidad y contenido tiene, 120.000 negativos, un archivo colosal. Luego, viene el descubrimiento, sin el que la obra no existe, de una cierta manera. Ahí interviene John Maloof, que es el elemento o la partícula que desencadena todo aquello. Y tercera faceta del caso, la singularidad de la personalidad de Vivian Mayer, una persona introvertida, una persona que seguramente tenía necesidad de la fotografía para tener relación al mundo. Se sabe que no tenía amigos, no tenía familia, no tenía ningún vínculo que le permitía tener apertura al mundo y la fotografía era su condición sine qua non de relacionarse con ella. Hay alguna cosa que es muy importante no olvidar, es que Vivian Mayer era nani. Vivian Mayer pertenecía a la sociedad del agente de servicio que no tiene acceso a ninguna identidad, condenado a una cierta invisibilidad, condenado a un cierto anonimato. No se habla de la gente que trabaja para las castas superiores. Y Vivian Mayer creo que a través de su fotografía es una necesidad imperiosa de afirmar aquí estoy, aunque no me veis, dejo huella de mi identidad e intento construir mi propia personalidad o mi propia identidad a través de la fotografía. Una personalidad y una identidad a las que podemos acercarnos a través de la exposición organizada por la Fundación Canal y que podrá visitarse hasta el 16 de agosto en la calle Mateo y Nurria de Madrid. La muestra incluye un total de 120 fotografías y nueve películas de Super 8 que nos transportan a las calles de Nueva York y Chicago durante los años 50 y 60 del siglo pasado. Cuando empecé a trabajar y a indagar en los archivos de Vivian Mayer en Nueva York, me di cuenta de que había temáticas recurrentes sobre las que ya volvía una y otra vez. Primero, evidentemente, la vida en la calle que es un poco el núcleo central de la exposición alrededor del que hay unas declinaciones temáticas a raíz de lo que podía fotografiar en la calle. Muchos retratos de estas personas que podía encontrarse en las calles de los barrios obreros de Nueva York y Chicago de los años 50 y 60. Luego, evidentemente, el mundo de la infancia que ha sido su vida siendo niñera durante 40 años. Los niños que podía cuidar eran sus modelos, de una cierta manera. También tenemos una especie de disgresión que anuncia la fotografía en color que le llamamos en la exposición formalismos, que son un poquito o reflejan las especificidades de la fotografía experimental, un tipo de fotografía más gráfica y, evidentemente, muchos autorretratos que corresponden, diría, un 30% de sus archivos. Creo que su propio estilo no es tan diferente o más diferente o diferente del de todas las fotógrafas y fotógrafos contemporáneos a ella en Estados Unidos y, sobre todo, en la Escuela de Nueva York. Es una fotografía de calle, una fotografía humanista y ella siempre tiene... Es muy formal en sus encuadres. Viene limitado por las máquinas que utiliza porque tanto la Rolly, que se utiliza desde el estómago, como la Leica están condicionando sus encuadres y están condicionando su manera de mirar. La Rolly tiene la ventaja que es un visor muy grande de 6x6 y, entonces, te permite hacer una composición muy exacta, muy correcta, te permite enfocar muy bien, te permite, que es lo que se ve en sus fotografías, que el retratado no se sienta observado, no se sienta, más que observado, no se sienta agredido, entonces, porque no le están enfocando con la cámara. La cámara está a la altura del estómago y está confrontándose con la fotógrafa. Ojalá miran a ella o ella mira al retratado, pero no con la cámara entre medias. Y eso da una sensación de acercamiento, pero a su vez de distanciamiento, porque ella está fotografiando como un paseante, como un flaner. Entonces, va paseando por las calles de Nueva York y va retratando lo que se encuentra. Se encuentran los niños, se encuentra la gente en la calle, las anécdotas. Entonces, más que con ese sentimiento fundamentalmente humanista, no hay crítica social, no hay crítica política, no hay, fundamentalmente, hay ese distanciamiento emocional que estoy registrando en lo que veo con mi cámara. La historia de Vivian es también la historia de un hombre, John Maloof, un agente inmobiliario y amante de la historia local de Chicago que compró en una subasta una caja de negativos de Vivian Mayer. Hoy en día, en su colección personal, tiene unos 100.000 negativos, de los que ha positivado 10.000, y de ellos conocemos solo una pequeña parte que es la que viaja por el mundo en cada exposición. ¿Cuál era el contexto artístico en el momento en el que Vivian Mayer tomaba estas fotografías? Sabemos que nace en 1923 y muere en el 2009 y que se traslada con unos 30 años a Estados Unidos. Cuando ella se traslada a Estados Unidos, se traslada con un bagaje fotográfico en su mirada, por lo menos, que coincide con la fotografía humanista, que coincide con la foto, que deviene lo que se ha llamado luego fotografía de calle, fotógrafos de calle, y los maestros, de alguna manera, de este género serían Cartier-Bresson, Walker Evans o Doshnau. Hay una fotógrafa, coetánea ella, que se llama Helen Levitt, que es una fotógrafa que tiene una leica, no su cámara, normalmente la primera cámara de Vivian es una Rollie-Bress, pero Helen Levitt se la conoce porque fotografía a niños en las calles de Nueva York y hace una exposición que es niños en la calle, en el Momba, en el año 38-39, y se dice, es la fotógrafa de los niños, y ella dice, no soy la fotógrafa de los niños, es que en esos años los niños son los que están en la calle, y entonces fotografío lo que está en la calle. Y hay muchas fotos que pueden encajar perfectamente en el mismo estilo. Hay otra fotógrafa que sí utiliza la misma cámara, que es Lisette Mauder, también coincide en las mismas fechas, lo digo además por citar solo a mujeres fotógrafas de la misma época, que es una cámara que hay que fotografiar desde el estómago, entonces dice, ya es la hora de empezar a fotografiar desde el estómago, porque antes se fotografiaba desde los ojos, aunque realmente fotografiamos con el cerebro y fotografiamos con la cabeza. Como sabemos muy poco de la vida de Vivian Mayer, sabemos absolutamente nada, no sabemos nada de su formación, pero la formación en esta época, podemos intuir que igual que la de Helen Levitt, sus maestros son, Walker Evans y Cartier-Besson, que se ven a través de las revistas, de las suscripciones a Vogue, por ejemplo, o hay una exposición muy importante en Nueva York, en estos años, en el 55 en Nueva York, que está comisariada por Stachel, que es The Family of Men, de la cual salen también artistas, por ejemplo, como Diane Arbus, con la cual también tiene semejanzas, salen todos los artistas con los que a ella la podríamos encuadrar en su estilo. Bueno, pues el género fotográfico de Vivian Mayer, su vocabulario, su retórica, su sintaxis, corresponden a lo que clasificamos la street photography, aunque Vivian Mayer empezó realmente mucho antes de las grandes figuras de la street photography, que son Gary Vinogrand, Diane Arbus, Robert Franck, que era un contemporáneo suyo, o Hélène Levitt. Pero realmente yo creo que hay influencia de la fotografía humanista francesa. Vemos en sus fotografías de calle muchas imágenes que nos recuerdan a un Robert Duano o un Henri Cartier-Bresson, por ejemplo. Lo que realmente aporta no es que aporte en términos de historia o de algo novedoso en la street photography, puesto que se ha descubierto posteriormente, sino que nos enseña que la historia de la fotografía no está cerrada, no está escrita y confinada en los libros, en nuestras estanterías, que aún se podrían descubrir otros fotógrafos del siglo XX y que entrasen y figurasen en la historia de la fotografía. A través de la descripción de varias de sus fotografías más sugerentes, tratamos de profundizar en su mirada. En este retrato respeta las normas clásicas de la composición fotográfica, que es la regla de los tres cuartos, que es una simplificación de la sección áurea, la regla del espacio negativo y positivo y la regla de foco de interés y además utiliza el espejo circular para generar la composición y generar la profundidad de campo en la composición. La cámara es la que está en el centro, en un trípode y además uno de los objetivos de la cámara es un punto blanco que es prácticamente donde se te va la atención. Si analizamos las coordenadas de la imagen está compuesta canónicamente, entonces significa que tiene conocimientos de técnica fotográfica, está muy controlada la luz y entonces es una imagen que para mí me parece paradójica porque tenemos toda la información, tenemos con qué cámara está hecha, en qué momento del día está hecha, qué día está hecha pero a la vez genera mucha ambigüedad y es misterio al personaje porque al fondo se ven unas cajas que están empaquetadas y una habitación que además está vacía a salvo por el espejo y la cámara y la figura de ella la habitación está por descubrir. Entonces, como este personaje los autorretratos son tradicionales, todos los pintores y luego los fotógrafos pero es verdad que comparativamente al volumen de imágenes que conocemos de ella hay muchos autorretratos y hay autorretratos muchos de ellos no se la ve bien el rostro, otros son solo sombras pero es como si a través de esos autorretratos ella quisiera dejar constancia de ese personaje o de esa protagonista que no ha sido que de repente sale a través de ese patos que sale siempre en todos los autorretratos en este caso es como muy llamativo. Hay una fotografía en su sección de autorretratos que me gusta particularmente por la singularidad que es una de las pocas en la que se ve Vivian Mayor sonriendo aquí. es una especie de chiste visual donde se encuentra ella con un obrero que está moviendo un espejo y justo en la alineación perfecta de su imagen con el espejo y su cámara es cuando toma la decisión de hacer esta fotografía y es un poco de los momentos felices digamos y ella juega con esta pequeña cosa este guiño humorístico y yo creo que tenía bastante sentido del humor incluso de la Ionia también. Es una escena muy cotidiana de me parece que son seis mujeres y un hombre que están en un barco mirando el mar y recibiendo el aire del mar y realmente el interés fundamental de esa fotografía está en la captación del tiempo por un lado y el carácter también del tiempo parado que da la fotografía y en este sentido hay mucho paralelismo con la obra de Hopper por ejemplo esa necesidad de recrear situaciones pero a la vez de parar el tiempo dentro de la escena eso se repite en muchas fotografías de hecho de Vivian Mayer. La otra fotografía no estaba fichada como el autorretrato pero representa yo creo que es una escena de calle y es muy representativo de su manera de fotografiar de esta mirada educada en el detalle responde también a reglas clásicas de composición hay tres figuras y uno de los manuales primeros en estos años de fotografía hablaban de que cuando tienes que fotografiar un objeto que se repite en este caso el ser humano el tres es el número perfecto y eso pasa en muchas de sus imágenes o sea no solo en esta de los borrachos en las calles de Nueva York sino que pasa en muchas de sus otras imágenes que cuando hay elementos variados elige siempre tres suele elegir porque eso genera diversidad en el espectador multiplicidad de puntos de vista pero no genera caos en la imagen la imagen sigue siendo una imagen muy ordenada hay otra cosa característica también en esta imagen que es hay como una forma casi como un monstruo que se genera nuevo que aparece también en otras de sus imágenes porque dos de los borrachos uno de ellos está tirado y su cabeza está debajo de los pies de otro y no se le ve y casi es como un monstruo nuevo un ser híbrido y ella juega con esas formas con ese juego de los contrastes de las formas hay una imagen del zoo el que un hombre negro está sujetando a un bebé y el bebé tiene un globo blanco y el globo justo lo coloca con el encuadre en lo que es el óvalo del rostro generando esa ambigüedad en la imagen es la misma con un tema completamente distinto porque aquí no hay ironía y si es verdad que en muchas de sus otras imágenes hay una mirada muy amable de la realidad muy irónica con sentido del humor pero yo creo que es ese observador desde la distancia el observador amable el paseante el flaner pues en el abanico de representación de ella misma Vivian Meyer utilizó varias fórmulas y yo creo que la más potente es la utilización más minimal también de la proyección de su siluete encima del suelo y una manera de decir estoy aquí pero no reconocéis mi figura y también en esta imagen que vemos aquí para mí tiene mucho que ver con una especie de guiño a la historia del arte y todos pensamos y nos acordamos de la pintura de Van Eyck del matrimonio Arnolfini yo creo que Vivian Meyer tenía una cultura visual muy extensa y es alguien que solía frecuentar museos ver exposiciones y yo creo que aquí es lo que nos nos está diciendo una de las formas en las que su vida se articula con su obra es a través de la importancia que cobra el denominado cuarto propio un espacio de intimidad dentro de las casas en las que trabajaba de la misma forma no había una separación clara entre su trabajo asalariado y su obra y en muchas ocasiones y como recuerdan los niños que cuidó mientras paseaba con ellos tomaba fotografías yo creo que a lo mejor habría que invertir y es decir no es una nanny una Mary Poppins que además hace fotografía sino a lo mejor es una fotógrafa que tiene que dedicarse a ser cuidadora de niños porque eso le permite tener una habitación propia por ejemplo lo cuentan en el documental unos niños que la cuidaron unos niños a la que ella cuidó y que acabaron cuidando a ella al final que ella lo que pedía era una habitación y un cuarto de baño privado con llave porque era su cuarto de revelado evidentemente socialmente era un puesto un tipo de trabajo muy subalterno entonces estaban ocultas pero en este caso hay una voluntad de ocultación o sea que no es que ella fuera una persona invisible es que jugaba con su invisibilidad y se ve en los autorretratos también la cuestión del reflejo se ve en el tipo de ropa ese sombrero de hombres o zapatos de hombres que llevaba esa búsqueda de una personalidad típica marginal excéntrica todo esto es un trabajo sobre su personalidad y sobre su imagen que es un trabajo muy cuidadoso si lo pensamos bien o sea no es casual luego eso coincide con una época en la que las mujeres artistas eran mujeres muy mal consideradas muy marginales por el hecho de que no estaban casadas no tenían hijos y por lo tanto no entraban en el estatus social habitual entonces ella juega también es consciente seguramente de esa marginalidad pero esa marginalidad es doble primero porque es mujer luego porque socialmente no tiene recursos económicos y luego los fotógrafos y las fotógrafas hasta el año 70-80 la fotografía no es un arte que entra en el canon de las artes plásticas es un trabajo es un recurso para dar información pero la fotografía como arte entra muy tarde en la consideración estética del conjunto de la sociedad en la sección dedicada a la infancia podemos ver a niños mirando al objetivo en su ambiente jugando en la calle vemos también los contrastes vínculos o desencuentros entre el mundo adulto y el infantil a través de las manos los zapatos o incluso el llanto la obra de Vivian Mayer nos interpela como espectadores como público inesperado que conducido por una serie de casualidades azarosas se ve delante de unas fotografías cuya autora guardó para sí misma no estaba previsto que fueran observadas por terceros ¿por qué alguien tomaría tantas fotografías por el mero hecho de hacerlas? de momento la única respuesta al enigma son las propias imágenes sus luces y sus sombras son las propias imágenes son las propias imágenes